Palabras de Jesús registradas por San Mateo El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta de al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamara un bersebú, ¿cuánto más a los de su casa? Me resulta interesante que en los últimos años Jesús se ha convertido en un símbolo del movimiento de autoayuda en muchos países. Se nos ha asegurado, de tanto en tanto, que la cristiandad es una especie de trampolín a la prosperidad y el éxito mundanal. Pero esa concepción es difícil de reconciliar con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10. En ese punto del ministerio de Jesús, se lo acusaba de trabajar para el demonio, y las autoridades religiosas no lo soportaban. Fue en ese momento cuando Jesús le dijo algo de mucha importancia a sus discípulos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagugas os azotarán. ¿Cuál es el mensaje? Seguir a Jesús será difícil. Esa es la razón por la cual los seguidores de Jesús se lo llaman discípulos, porque seguirlo a Él es una disciplina. No es un camino fácil. Y por si tuviéramos la esperanza de que el mundo nos quisiera más que a Él, Jesús se encargó de subrayar algo realmente importante. Un alumno no es más que su maestro, y un siervo que su amo. Si llamar a un demonio al Hijo de Dios, debemos estar preparados para recibir el mismo tipo de tratamiento. Eso no significa que debemos buscar las dificultades para probar que estamos en la senda correcta, como algunas personas que se deleitan en la persecución. Pero sí recordar que en definitiva este mundo no es nuestro hogar, y allí es donde hacen su ingreso las buenas nuevas. Aun cuando la vida de Jesús fue dura, se convirtió en un heredero del reino de Dios. Y cuando seguimos a Jesús, recibimos el paquete completo. Los seguimos en sus sufrimientos, pero también los seguimos en la heredad eterna. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esas son buenas noticias. Y significa que no importa qué inconvenientes padezcamos mientras estemos en esta vida, porque valdrán la pena el día que ingresemos en nuestro reino. Uno de mis escritores cristianos favoritos describe nuestra entrada en el reino diciendo, no fue tan difícil. Tú puedes tener hoy una luz de esperanza.